Yo me llamo Nasaio Piste, vengo de la ciudad de Peros, y lo que vamos a hacer es una limpieza energética. Yo quiero ayudarlos, porque a eso venimos. Aquí estamos nosotros únicamente para pensar en todo lo malo que es del amor, en la salud, en el trabajo. En la familia, en la espiritualidad. Solo cosas negativas, no, nada positivo. La familia, en la familia, en la familia. La familia, en la familia, en la familia. La familia, en la familia. ¡Gracias por ver el video!